En un mundo lleno de historias increíbles, donde la atención es un recurso escaso, las emociones se encienden y los proyectos se hacen realidad. Desde hace 15 años, existe una empresa que crea puentes y conecta mundos, cambiando la forma de comercializar el cine. Flix Media, la empresa líder de comercialización de cine en la Argentina y en todo LATAM, un equipo flexible que ayuda a las marcas a llegar directo al corazón de su audiencia, con una amplia gama de propuestas para afianzar vínculos que dejen una huella inolvidable. Pero Flix, es mucho más que eso. Es el poder del cine y la importancia de contar siempre una buena historia. Es un viaje épico hacia aventuras únicas que transportan a las marcas a universos de posibilidades. Un viaje donde todo es posible, porque el cine es una experiencia incomparable, con atención 100% garantizada, donde vos también podés dejar tu marca imborrable. Flix Media, el cine te marca.